El día de ayer el congresista Diego Bazán presentó su renuncia a la bancada, entiendo al partido. ¿Cómo quedaría la Comisión de Ética entendiendo que él presidiera? Bueno, el congresista Bazán, obviamente como presidente de la Comisión de Ética, le ha comunicado ayer a la bancada que ha puesto a disposición su cargo como presidente. Nosotros como bancada de Avanzapaís tenemos todavía que decidir si aceptamos esa puesta a disposición o continuaría el congresista Bazán. Es una decisión que como bancada todavía no hemos tomado. Entonces él pertenece todavía a Avanzapaís, digamos. No, 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 es presidente de la Comisión de Ética. Ah, con respecto a la presidencia. Sí, respecto a la presidencia de la Comisión de Ética. Respecto a la bancada, en los mejores términos, digamos, el congresista Bazán es amigo, hemos terminado en los mejores términos, él ha ido a Renovación Popular porque hay un plazo para poder inscribirse respecto a las candidaturas del año 2026 y él habiendo sido elegido por Renovación Popular y a pedido de su líder, Rafael López Aliada, ha decidido volver a la bancada, pero por el vencimiento de plazos. En realidad no ha habido ningún conflicto, ninguna pelea interna con el congresista Bazán ni nada por el estilo. Seguimos siendo buenos amigos y cada uno toma sus propios rumbos políticos. Se boceaba también con la congresista Norma Yarrow, pero entiendo que es vocera de la bancada. Ella ha puesto también a disposición su cargo como vocera y es posible que eso ocurra. Tener que consultárselo a la congresista Norma Yarrow cuando ella va a formalizar esa decisión. ¿La congresista quién sería el vocero entonces se ha puesto a disposición? ¿Usted quizás? La nueva vocera asumiría interinamente a la congresista Ana Tudela, que hoy día es la vocera alterna de la bancada. Ah, perfecto. Congresista, con respecto a Keiko Fujimori, la situación del fiscal Domingo Pérez que nuevamente pide encarcelarla. ¿Cómo se da esta situación ya de la fiscalía? Mira, yo siempre he dicho que el señor Domingo Pérez es un loquito, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido ese pedido porque incluso la señora Fujimori ya tenía levantado su impedimento de salida del país, con lo cual no tiene ningún sentido que le pidan prisión preventiva por haber ido a dar una conferencia en Estados Unidos. Ella se ha ausentado en los artureros oportunidades también de Lima, ha viajado a provincias en diversas oportunidades. Creo que es una suerte de, no sé, de ensañamiento político, venganza del señor Domingo Pérez, que realmente no le veo mucho sentido jurídico y creo que es una cosa muy personal de él, de protagonismo, de afán, de, no sé, un odio personal, no lo sé. ¿Una vez más usted cree que debería declararse en emergencia todo el sistema judicial? Sí, porque el sistema judicial, el sistema de ministerio público está absolutamente politizado. No sé, el señor Domingo Pérez, pues, no tiene una sola línea de jurídico en esa resolución. Es todo político, es todo odio y yo creo que él ya no está para ser fiscal en el Ministerio Público. Bueno, ¿qué hace el reconocimiento? ¿Lo califican? Usted le dice que es un loquito, en la abogada de Fuerza Morales dice que es un disquiciado. ¿Qué hacemos? Pelele. Pelele, psicópata. Una persona que gana un guionario sueldo. Yo solo digo loquito para no poner otros calificativos, pero realmente no tiene nada de jurídica su actuación, es puro odio, ensañamiento, no sé. Una cosa muy personal, ya el Ministerio Público, el Poder Judicial no se puede manejar de esa manera. O sea, ya está clarísimo que además hay una resolución judicial que le dice la señora Fujimori que ella puede salir tranquilamente del país, no tiene impedimento de salir del país. Pero debe pedir permiso. Y ha viajado un montón de veces al interior del país, ha viajado a Piura, ha viajado a varias regiones. Entonces, yo no entiendo por qué recién habla al señor Domingo Pérez y le ocurre sacar ese conejo del sombrero. Pero creo que está buscando manipular el momento, no lo sé. Y por tanto, es una muestra más de lo tremendamente politizado que está el sistema judicial. Entonces, el Ministerio Público está tremendamente politizado. Y eso a mí me preocupa. Yo también soy de los que cree que hay que, digamos, declarar todo en reorganización y encontrar una solución transitoria mientras encontramos un sistema que de todas maneras funcione mejor que el que tenemos ahora. Pero eso no es lo que menciona la resolución. Cuando a uno le levantan impedimento de salida, tiene impedimento de salida. Entonces, de pronto que para las otras salidas a provincia no le haya importado que no haya pedido autorización. Y ahora sí, me parece una manipulación política del momento. Más personal, más de odio. Y absolutamente fuera de lugar. Vemos que de parte de otras bancadas ajenas a la fuerza popular, adjetivizan mucho contra el Ringo Pérez. ¿Eso no sería una suerte de defensa por la señora Keiko Fujimori? No, yo estoy diciendo lo que pienso. Yo estoy diciendo lo que pienso de él, lo que pienso de esa actuación y lo que creo que se percibe de la forma que él tiene de actuar. Con lo cual, yo no estoy aquí defendiendo a la señora Fujimori porque no soy de su bancada ni de su partido. Pero simplemente creo que lo que está haciendo el señor está mal. Ahora, hoy también se conoció un informe de Google Televisión que el señor Colchado alquila bienes de sus padres a la Policía Nacional por montos millonarios. ¿Qué le parece al respecto? Terrible. No me sorprende porque el señor Colchado tiene siete años enquistado, estaba siete años enquistado en el equipo especial. Creía que era sacrosanto, intocable. Y seguramente cuando alguien se cree sacrosanto, intocable, cree que también eso aplica para los bienes del Estado. Y que puede, digamos, en un evidente conflicto de interés, lucrar de esa forma. Ojalá que se investigue y se sancione por parte del Ministerio Público. Sí, y eso puede ser hasta un delito. O sea, tiene que investigar aquí en la Contraloría, el Ministerio Público. Y este señor, pues, creía que tenía corona. Resulta que no, nadie tiene corona. El ministro señaló que había relevos en comandantes generales y generales de la Policía. ¿Es pertinente también la salida de este señor Colchado? Sí, hace rato que el señor Colchado debieron haberlo dado de baja, ¿no? En su momento puede cumplir un papel importante, pero creo que después se ha desvirtuado y ha empezado a ser evidentemente utilizado de manera política, lo cual no debe ser nunca la tarea de un policía. El señor Colchado pudo haber comenzado su carrera bien y pudo haber servido en su momento, pero creo que en este momento la evidente politización de su actuar no es digna de un policía y creo que debería ser retirada. La ley de prescripción que se aprobó ayer en primera votación, ¿con precisa qué le parece? Mi bancada no ha votado a favor de esa ley porque efectivamente hay casos en los que el plazo de investigación o la suspensión del plazo de prescripción para poder investigar en casos más complejos sí lo puede ameritar, ¿no? Entonces el caso de un año nos parecía muy poquito, hay casos que pueden efectivamente tomar más tiempo, por eso mi bancada no apoyó ayer esa ley.